Una idea simple, un lugar en donde los jugadores puedan probar cientos de juegos a un precio accesible. Una idea que muchos intentaron implementar, pero uno acabó siendo el vencedor. Mínimo por ahora. Lo gracioso aquí es que Microsoft no fue el de la idea original. En 2014 EA llegó con la misma idea para sus juegos llamada EA Play. Una suscripción que te daba acceso a sus juegos e igual podías jugar 10 horas antes de los juegos que apenas iban a salir. Se lo ofrecieron a Microsoft y a Sony. Sony dijo que en él no aceptó. En cambio, Microsoft dijo, ¿por qué no? El servicio tuvo buena recepción, pero seguía siendo limitada por la cantidad de juegos que podías tener. Y en 2017 Microsoft anunció Xbox Game Pass. Al principio no había tanta conmoción. Tenías acceso a sus juegos más populares como Halo, Gears of War y a juegos de Xbox 360. Todos lo veían como una buena opción, pero nada que le pudieras recomendar a muchos. Sin embargo, en 2018 anunciaron que iban a meter juegos de lanzamiento. Comenzando con Sea of Thieves, luego Crackdown 3, State of Decay y Forza Horizon 4. Ahora sí estamos hablando. Después, en 2019 llegó Game Pass Ultimate, en donde te daban Gold a un menor precio. Luego llegó una beta a PC, en donde los juegos no eran siempre los mismos, pero los más populares estaban en ambas. Mantuvieron el momentum y en 2020 lo sacaron para celulares. Es aquí donde están comenzando a probar xCloud, que básicamente te permite jugar por streaming en lugar de tener que descargar los juegos. Por experiencia personal, puedo decir que en verdad funciona. La velocidad que te piden son mínimo 10 megas y no mienten. Para terminar ese año, el original EA Play llegó a Game Pass, haciendo que la biblioteca siguiera aumentando cada vez más. Llegamos a la actualidad, 2021. Microsoft adquiere oficialmente CeniMax Media, que incluye 8 estudios, siendo Bethesda, ID Software, Arkane Studios, Machine Games, Tango Gameworks, AlphaDog Games y Roundhouse Studios. Y para ser honesto, no se tardaron nada. En dos días agregaron 20 juegos de los estudios a Game Pass. Con un resumen rápido de la historia, puedes pensar que están ganando millones, pero la realidad es otra. Aaron Greenberg es el gerente de mercadotecnia de Xbox. En una entrevista aceptó que no ganan mucho dinero con Game Pass, y es muy fácil entender por qué. Una suscripción de Ultimate, la más cara, cuesta 15 dólares al mes, unos 330 al año. Esto equivale a comprar unos 5 juegos nuevos. La cosa es que aquí te ofrecen más de 100. Lo que está haciendo Microsoft es jugar a largo plazo. Quieren ofrecer una cantidad enorme de juegos a sus consumidores, para que en un punto los recomiendes a todos y puedas seguir creciendo de manera exponencial. Con respecto a los desarrolladores, Phil Spencer, presidente de Xbox, dice que los tratos están por todos lados. Algunos aceptan poner sus juegos desde su lanzamiento, si les dan una cantidad de dinero. Otros son subsidiados enteramente por Xbox, pagando todo el desarrollo. Otros simplemente dicen, dame esta cantidad y te dejo que lo pongas. Un aspecto muy importante es que a Microsoft de verdad le importan sus desarrolladores. Algunos de ellos, aunque les subsidian y les pagan todo, cuando acaban el juego, les dan la oportunidad de venderlo en donde quieran. Igual, Phil dice que muchos proyectos no se habrían hecho realidad si no existiera Game Pass. Sony tiene PlayStation Now. Es un servicio bastante similar. La única diferencia es que te permite jugar por streaming, al igual que descargarlos. Lo que en papel suena muy bien, pero el pequeño problema es que no está en ningún país de Latinoamérica. No pude encontrar la razón específica por qué, pero puedo asumir que es por aspectos legales. Pero más que nada, económicos. Xbox tiene la capacidad de mantener sus servidores para muchos países. Sin embargo, Sony no tanto. Y aquí es donde tenemos la razón principal de su éxito. Microsoft es la cuarta compañía más grande del mundo, recibiendo más de 120 millones de dólares diarios en puras ganancias. Por esta razón, no es tan sorprendente el dominio tan grande que están teniendo. No les importa perder algo de dinero con Game Pass, o tener que pagarle a muchos desarrolladores, aunque el juego no resulte muy grande. Tienen los bolsillos para hacer lo que sea. El atractivo principal de Game Pass sigue siendo la librería tan gigante que tienen. Con esto, han tirado la barrera de los desarrolladores con los jugadores. Antes, tenías que pensar muy bien en los juegos que ibas a comprar. No podías andar gastando 60 dólares cada mes para jugar algo nuevo. Pero Game Pass te da la oportunidad de experimentar nuevos juegos que de otra forma nunca hubieras considerado. Esto crea un círculo en donde si en verdad te gusta un juego, lo vas a acabar comprando para tenerlo para siempre. O caerás en la trampa y comprarás skins. Para rematar, lo puedes probar por menos de un dólar. Es más barato que comprar un refresco. Citando a Greenberg, el de mercadotecnia de Xbox. Queremos que sea algo que le puedas recomendar a todos. Y lo han logrado. Ya puedes jugarlo en todas las plataformas. PC, consola y hasta celulares. Tienen xCloud, que aún sigue siendo solo para celulares. Pero créeme que cuando salga para todos, será una implementación asombrosa. Podrás jugar lo que quieras al instante sin necesidad de descargar nada. Ya sea que ames u odies a Xbox, no hay duda que lo que están haciendo es excelente. Al final, todos acabamos siendo beneficiados. El peso tan grande que están teniendo obliga a la competencia a mejorar. Tenemos la suerte de existir en el mejor momento para jugar videojuegos. Y esto ha sido todo por el video. En verdad, muchas gracias por verlo. Si vienes de TikTok, en verdad te lo agradezco. Porque es ahí en donde más he crecido. Y aquí en YouTube, pues estoy empezando como desde cero. Hasta cierta parte no había querido subir videos. Porque sobrepensaba demasiado las cosas, la verdad. Esto ya lo tenía escrito como hace un mes. Pero dije, mañana lo hago, mañana lo hago. Pero finalmente aquí está. Al final, este van a ser los tipos de videos que voy a estar subiendo. Más que nada me gusta hablar sobre un tema y desglosarlo. Investigar demasiado en este investigue mucho. O noticias, no sé. La verdad, solamente quería hacer esto. Gracias a si lo viste, si lo escuchaste hasta el final. Te lo agradezco mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye.